Así es, elegimos un título, deudas y dudas del tabaco, ¿sí? Las dos cosas a la vez tenemos las dudas y tiene que ver con la ley base, ¿no? ¿Queda el capítulo? ¿No queda? Esto, por supuesto, que no es problemático para lo que es la campaña de este año. ¿Dónde está la importancia de la campaña de este año? Los almácigos se empiezan a hacer en junio. O sea, ahora es donde se define cuánto almácigo se hace para saber cuántas hectáreas se van a plantear. Es fundamental, para eso tienen que estar dadas las condiciones. En este marco uno dice las dudas, las grandes dudas que tiene el tabaco no tienen nada que ver con la campaña. Tiene que ver con esta situación de esta tabacalera en particular, de la plata que se lleva, de la competencia desleal, de la desfinanciación del FED. Pero no influye en la cantidad de tabaco que se va a hacer, sí o no. Lo que sí, y por eso usamos la palabra deuda, tiene que ver con lo que está pasando con Nación. Nación, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, no volvió a mandar ni un peso más del Fondo Especial del Tabaco en lo que se refiere a los programas que presenta el gobierno. A ver, el Fondo Especial del Tabaco es una ley. Esto se recauda de acuerdo a lo que se vende. Cada paquete de cigarrillos va a parar un fondo y esa plata se distribuye. El 80% va directamente a los productores, sí. O sea, las siete provincias reciben plata del Fondo Especial del Tabaco de acuerdo a lo que han producido, o sea, al tabaco que han producido. Y de ahí cada provincia distribuye de una manera. Jujuy se distribuye de acuerdo a la cantidad de kilos y a la calidad. En Salta, de acuerdo a la cantidad de hectáreas. Son dos maneras distintas, pero eso ya depende de cada provincia, sí. Pero hay un 20% que lo distribuye el gobierno a través del Ministerio de la Producción que son planes que se presentan. O sea, es una plata que se reserva para decir, a ver, vamos a hacer planes para riesgo. Vamos a hacer planes para ampliar las redes de gas. Ah, bueno, esa plata viene para ese fin determinado. Los gobiernos tienen que presentar los planes, lo aprueban al Ministerio de Economía y le envían los fondos. ¿Saben cuánto le deben a Jujuy de esta plata? 2.400 millones de pesos. Que como todos se imaginarán, no es lo mismo decir 2.400 millones de pesos hoy en mayo que 2.400 millones de pesos que se empezaron a formar en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. O sea, la plata es absolutamente distinta. Hoy hacer obra por 2.400 millones de pesos es mucho menos que lo que era hacer en enero. Pero bueno, en este marco es que están planteadas todo tipo de quejas. Por eso encienden luces de alarma, ¿no? Gran parte del superávit fiscal del gobierno, que haya eliminado absolutamente el déficit fiscal, tiene que ver con esto. Con muchas cosas que se dejaron de pagar. Todos los días se descubre algo nuevo, digamos. A Jujuy solamente 2.400 millones de pesos. Póngale una cifra parecida, salta, agregue la otra 5 provincias. Bueno, hay un marco de duda grande con este tema. Por eso decimos estamos entre la duda, por un lado, pero también la preocupa mucho porque es etapa de definiciones.